Con el auspicio de Universidad Autónoma, presentamos Centro Noticias. Hola, bienvenidos a este resumen anual de Centro Noticias con algunos de los hechos más importantes ocurridos durante el año 2016. Hace un año ya que TV Centro está al aire y Centro Noticias también es parte de este proyecto. Nos aceptaron en sus casas y decidieron informarse junto a nosotros. Hoy los invito a conocer y a revisar los hechos que marcaron este año 2016. Gracias por ver el video. 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 y... 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 y...